Se eleva a Cristo, se eleva Se eleva a Cristo, se eleva Se ha levantado, resucitado Y por siempre, mi vida Se ha levantado, resucitado Vamos a celebrar, vamos a celebrar Que nuestro Señor suscrito Una vez más Se eleva a Cristo, se eleva Se eleva a Cristo, se eleva Una vez más Se eleva a Cristo, se eleva 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 Vamos a celebrar que nuestro Espíritu Jesucristo Vamos celebrar Celebrar a Cristo celebrar Celebrar a Cristo celebrar Celebrar a Cristo celebrar Celebrar a Cristo celebrar Se levantaron Resucitaron Ahora siempre Se ha iba a ir a me He levantado Resucitaron Vamos celebrar Vamos a celebrar, ya que nunca se dio resucitado. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Se ha levantado, resucitado. Y fue siempre que mi vida. Se ha levantado, resucitado. Y fue siempre que mi vida. Se ha levantado, resucitado. Vamos a celebrar, vamos a celebrar. Que nunca se dio resucitado. Y a su nombre. Aleluya.